Púrpura, púrpura, veo el color en el aire Púrpura, púrpura, quieren que yo no sea nadie Púrpura, púrpura, vamos a seguir este baile La danza de los que resisten bailando aunque quieran que no seamos nadie Púrpura, púrpura, veo el color en el aire Púrpura, púrpura, quieren que yo no sea nadie Púrpura, púrpura, vamos a seguir este baile La danza de los que resisten bailando aunque quieren que no seamos nadie Porque bailando que entiendo lo que pasa, en cambio el falso amor es de silacha Si un día sos Dios y al otro cucaracha, la mitad te deja de querer cuando perdés la racha Fui viajando a lo profundo de mi ser y cuando quise darme cuenta ya no estaba haciendo pie Creo que floté, o fue tanta la presión, me parece que floté Parece el colmo, justo cuando busco pera me convierto en olmo Cuanto más vacío, cuanto más compongo, me construí mi casa entre caja y pombo Hay dormido, respiro y retongo, te miro, transpiro y mi odio No estoy sobrio, que sos obvio, dame que otro sorbo ¿O acaso sobro? ¿Hace cuánto nos pensamos en nosotros? Púrpura, púrpura, veo el color en el aire Púrpura, púrpura, quieren que yo no sea nadie Púrpura, púrpura, vamos a seguir este baile La danza de los que resisten bailando aunque quieran que no seamos nadie Púrpura, púrpura, veo el color en el aire Púrpura, púrpura, quieren que yo no sea nadie Púrpura, púrpura, vamos a seguir este baile La danza de los que resisten bailando aunque quieran que no seamos nadie Me dejo las cicatrices, son el mapa corporal que me recuerda lo que hice Somos lombrices, lombrices solitarias en la panza de este mundo de infelices Somos clones, clonas de pan, clean, caja y dinero de amontones que no reaccione Somos clones, clonas de pan, clean, caja y dinero de amontones que te amontones Que vivas produciendo pa' que sigas consumiendo No hay lugar para las emociones, lo estamos viendo Sin otro placer, viene con bases y condiciones ¿Me estás jodiendo? Entre repletos de egoísmo Lo quiero ver cuando se enfrenten a su abismo Si pintan paredes te parece vandalismo Pero matar mujeres y eso a vos te da lo mismo No soy moralista, solo parte del artista Recargo la pista, mi punto de vista Hago que se despita, se me despita, me pide pita Acá está la b-b-b-b-b-b-bista Me gusta contar lo que siento realmente Alguien de ese año sabe lo que pensaba a los veinte Que entiendo que no sepan qué expresar Si están viviendo mierda, qué mierda van a contar Púrpura, púrpura Siento el color en el aire Púrpura, púrpura Quieren que yo no sea nadie Púrpura, púrpura Vamos a seguir este baile La danza de los que resisten Moviendo aunque quieran que no seamos Na-na-na-na-na-na Púrpura, púrpura Púrpura, púrpura